Cuando quieren que comience. Ya lo hice. Ah, súper. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de melanoma coroideo. Es importante saber que el melanoma coroideo se va a presentar dentro de los melanomas oviales. No cambia. Entonces, pues este es un tumor intracular más frecuente en el adulto. Y este pues tiene una incidencia de 7 a 9 casos por millón de habitantes en Estados Unidos. Y una prevalencia de 1.200 a 1.600 casos anuales. Entonces, como les digo, este es originado por los melanocitos del tracto vial. Pero como son del tracto vial, pueden afectar tanto a la coroides. Como pueden presentarse en el cuerpo ciliar. Pueden presentarse en la uvia. Y también podemos empresarlos en la conjuntiva. Pero esos generalmente no van a ser de origen del tracto vial. Sino estos van a ser por nevos ya presentes. Lo importante de saber del tumor de melanoma coroideo no es tanto la afección. Sí es importante, pero con un tratamiento 95% de los casos pues se resuelven y no hay recibidas. El problema aquí es la metástasis que van a presentarse. Más adelante lo voy a explicar pues con más calma. Pero es importante saber, como les digo, 95% se curan. Pero el 50% de estudios van a presentar metástasis a largo plazo. Y el 50% de ellos van a tener una mortalidad en un lapso de 10 meses. Entonces la metástasis es de origen hematógeno. Pero también puede presentarse en los ganglion linfáticos. Y no solamente irse al hígado, sino también se puede ir al cerebro. Entonces existen alteraciones, como les digo, que puede ser de origen inicial por el tracto vial. O pueden estar asociados a ciertos síndromes. Donde existen dos muy importantes. Que va a ser el síndrome de neodisplásico familiar. Odeca-Mull syndrome. Que este tiene ese nombre porque cuando se estudió. Y se le dio el diagnóstico de este síndrome. Pues fue con los iniciales de los apellidos familiares que se presentaron. El síndrome de neodisplásico familiar se va a presentar en familias de forma autosómica dominante. Generalmente van a ser familias que en la misma línea sanguínea. Dos o más familiares tienen un melanoma corodeado o vial. Y van a presentar aparte otros miembros de las familias neodisplásicos cutáneos. Donde generalmente van a ser más de 100 lesiones a nivel del tronco. La incidencia de que estos presenten un melanoma corodeado es hasta del 100%. Si presentan estas alteraciones. Pero si por ejemplo de la misma línea sanguínea. Tu hermano no obtiene ninguna manifestación de los nebos. Pues la incidencia es baja. Y el otro que también lo mencionan que es muy importante. Va a ser la melanocitosis ocular. Oculocutánea. La oculocutánea es como lo conocemos el nebo de OTA. Esta va a ser similar. La única diferencia es que si tiene afecciones en la piel. Pues va a ser oculocutánea. Si no tiene afecciones en la piel. Va a ser ocular. ¿Qué es esta alteración? Esta puede estar presente desde nacimiento. O se puede ir desarrollando. Donde va a presentar máculas homogéneas. Que van a presentarse en la primera rama del nervio triogémino. Realmente van a ser lesiones hiperpigmentadas. Y se van a ir hacia la esclerótica. Aparte de la lesión en la esclerótica. Que van a ser lesiones hiperpigmentadas. Como estamos viendo. También van a tener alteraciones de heterocomía del iris. Y van a presentar también ciertas causas de un melanoma en la coroides. O hiperpigmentación a nivel coroideo. La heterocomía del iris puede ser completa. Como podemos ver en estas alteraciones. O puede ser segmentaria. Ellos tienen un 8 a un 10% más. Bueno de 8 a 10 veces más riesgo de presentar un melanoma coroideo. Y también es importante saber que tienen mayor riesgo de presentar un glaucoma. Entonces vamos a hablar un poquito de la etiología del melanoma coroideo. La etiología pues puede ser diferentes factores. Donde va a ser generalmente personas que tienen piel clara. Junto con ojos claros. Son personas que se queman. Pero que no se broncean. A mí me pasa eso lamentablemente. Y pueden presentar también nevos cutáneos. Pecas o nevoaniris. Es importante que aquí no está tan determinado. El factor de los rayos ultravioleta. Aunque sí está muy bien estudiado. Cuando hablamos de melanomas cutáneos. No tanto se ha estudiado. Cómo afecta principalmente a nivel. De un nevo uvial. Entonces los factores genéticos. Son muy 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 importantes. Ya que esto también de que puede aumentar la probabilidad. Y cómo va a irse desarrollando. También pueden tener factores protectores. Entonces los nuevos estudios. Han determinado que existen dos genes. O bueno. En el cromosoma 5P1511. Se ha estudiado la telomerase transgretase inversa. Y el factor adelantador del receptor GABA. Entonces se puede ver. Que los pacientes que tienen TERT. Que es el de la telomerase transgretase inversa. Pues presentan muchas veces los melanomas cutáneos. A diferencia del que es del tipo GABA. Pues hasta pueden presentar otras neoplasias malignas. Cuando hablamos del melanoma uvial. El 71 o el 91%. Van a presentar alteraciones. En la subunidad de la proteína G. Donde puede ser del tipo Q. O del tipo 11. Y existen factores también. Como el BAP1. Que es del BCR. También tenemos el CF3B1. EIF1AX. Que pueden ser factores pronóstico. Ya que la ausencia o una alteración del BAP1. Son pacientes que tienen una metástasis. Y un peor pronóstico. A diferencia de los que tienen una alteración en el EIF1AX. Donde estos tienen mejor pronóstico. Menor riesgo de metástasis. Y el CF3B1. Se ha determinado. Que este puede hasta adelantar. La metástasis 10 años. O sea tienes más tiempo. Otros factores muy importantes. Que también mencionan. Son la mortalidad con la metástasis. Dependiendo del cromosoma 3. La ganancia del cromosoma 8. Y del cromosoma 6. Cuando nosotros tenemos. Un trastorno. Que no tiene alteraciones de la monosomía. O de la ganancia del cromosoma 8Q. Este es. Rara vez. Tiene un porcentaje del 0%. No estoy muy confiado de ese 0%. Pero si lo determinaba la bibliografía. Cuando tenemos una pérdida del cromosoma 3. O sea una monosomía del cromosoma 3. Hay un riesgo del 56% de tener una metástasis. O una mortalidad con la metástasis. Y cuando tenemos. Tanto la monosomía del cromosoma 3. Como la ganancia del cromosoma 8. O del cromosoma 6. Aumenta hasta un 71%. Cuando hablamos de la fisiopatología. Pues ya sabemos que va a ser. Un crecimiento de las células. De las. De los melanocitos. Que va a producir un crecimiento exagerado. Y va a producir pues el tumor. Sin embargo existen. O han determinado. Que un factor también muy importante. Va a ser el daño oxidativo. En los tejidos pigmentados. Pero esto más. Se relaciona a alteraciones. A nivel del iris. O del cuerpo ciliar. Entonces. Cuando empieza a crecer. Va a producir una alteración. A nivel. De la coroides. Como sabemos. Está muy pigmentada. Esta va a empezar a crecer. En forma de cúpula. Y vamos a empezar a presentar. Acumulación de la pofichina. Presenciar de drusas. O desprembimiento del epitelio pigmentario. Esto es. De forma. Va a ir creciendo. Pues vamos a imaginarlos. Por ejemplo. Si estamos en la coroides. Y este empieza. A aumentar de tamaño. Pues obviamente. En un punto. Va a empezar a afectar. A la membrana negru. Y en un punto. Va a empezar a afectar. Al epitelio pigmentado. De la retina. Si nosotros. Tenemos. Una alteración. A nivel. De estas estructuras. Primero. Vamos a tener. Un cambio pigmentario. El mismo proceso. Inflamatorio. Datos de isquemia. Neuascolarización. Nos va a producir. Una alteración. A nivel de la coroides. Donde va a empezar. Una neuascolarización coroidea. Vamos a empezar. A tener exudados. Vamos a empezar. A tener. Pues fuga. De los mismos vasos. Donde va a producir. Una exudación. Superretiniana. Al mismo tiempo. Como este va a ir aumentando. Vamos a tener la hemorragia. Las partes fibrosas. Va a empezar. Como les dije anteriormente. A dañar. Lo que va a ser. La membrana negru. Y el epitelio pigmentado. De la retina. Por lo tanto. La barrera. Ematorretiniana interna. Va a empezar. A alterar. Externa. Perdón. Va a empezar. A alterar. Vamos a. También. Como la membrana negru. Que se va a empezar. A tener una deficiencia. Pues ya no va a funcionar. Muy bien. Lo que es. También. El transporte. De la bomba. Entonces. Por lo tanto. Va a empezar. A ver. Los acúmulos. De la piel. Que son. El metabolismo. De los fotoreceptores. Van a empezar. A convertirse. Las drusas. Y después. Vamos a poder. Tener un experimento. El epitelio pigmentado. La retina. Por todas. Estas alteraciones. Y de ahí. Van a empezar. A hacer. La sintomatología. Entonces. En resumen. Podemos decir. Que el melanoma corodeo. Va a ser una masa nodular. Que va a ser. En forma de cúpula. Muy bien. Si suscrita. Debajo del epitelio pigmentado. De la retina. Donde esta puede tener color. O no puede tener color. Ahí viene de lo que es. La melanótica. O un escuro pigmentado. Y pues importante. Tiene que tener. Sus vasos nutricios. Que son los vasos sentinelas. Entonces. Las manifestaciones oculares. Van a ser muy variadas. Dependiendo. La localización. El tamaño. Y cómo ha crecido. Por ejemplo. Puede ser un tumor asintomático. Que apenas está iniciado. O puede estar. En una región. Muy periférica. O puede estar. Por ejemplo. Aquí. En la arcada temporal superior. O podemos presentarlo. Subfobial. O gustafobial. O perifobial. Donde va a presentar. Sintomatología. Más importantes. Las alteraciones visuales. Va a ser. Dependiendo del daño. Que están produciendo las estructuras. Asimismo. Mientras este va a ir creciendo. Puede empujar el vitrio. Y este mismo. Puede producir una lesión. A nivel del cristalino. Lo puede usar. Puede producir. Hemorragias vitrias. Puede producir membranas. Entonces. Todo esto. Nos va a producir. Pues las alteraciones visuales. Que posteriormente. Vamos a encontrar. El dolor ocular. Se va a presentar. Por dos causas. Uno. Que es un aumento. De la presión intracular. Produciendo un glaucoma futuro. Que también. Va a entrar en las alteraciones visuales. O también. El mismo crecimiento. Esto. Nos puede estar produciendo. Una lesión. O un daño. En los nervios celulares posteriores. Por lo tanto. Pues ahí viene. La sintomatología del dolor. Y pues las manifestaciones. Son muchas. Desde. Como digo. Una usa visual. No sé. A lo mejor. De 20. Doscientos. Hasta allá. La presencia de escotomas. Metamorfopsias. Alteraciones. De los heterosotores. Entre estas. Son múltiples. Entonces. Cuando hablamos. Solamente. Esto es estructural. También es importante. Determinarlo. En la forma histológica. Ya que la clasificación celular. También nos va a determinar. Qué tan. Tan agresivo. O qué tan benigno. Pudiera ser. Hablando. Del tumor. No que. No sea. Tumor. Al ser benigno. Entonces. Tenemos cuatro tipos. Que pueden ser. Las células fusiformes. O células de uso. El tipo A. Que estas van a ser. En una forma de uso. Y sus núcleos. Son delgados. Y no hay nucleoles visibles. Cuando hablamos. De las células fusiformes. Tipo B. Estas también. Van a ser células. En forma de uso. Sin embargo. Aquí los núcleos. Son más grandes. Y los nucleoles. Ya están definidos. Cuando hablamos. De las células hipitales. Son células poligonales. Con uno. Más nucleoles prominentes. Y las células intermedias. Son similares a las células hipitales. Pero son más pequeñas. Es decir. Esto que tiene importancia. Cuando nosotros. Como les digo. Pueden entrar como en factores. Que pueden ser más benignos. O pueden ser más malignos. Cuando tenemos un tipo de células fusiformes. Tipo A. En su mayoría. Pues estos tienen un mejor pronóstico. A las células poligonales. Que van a ser. Dentro de las células hipitales. Sin embargo. Se ha visto. Que no necesariamente. Va a ser así. Si no han dicho. Que va a ser. Dependiendo de la cantidad. De nucleolos. Que ellos vayan a tener. Pues va a ser la agresividad. Y también es importante saber. Que es muy raro. Que sean puros. A qué me refiero. Puros. Que solamente tengan. Un tipo de estas cuatro células. Realmente estos van a ser mixtos. O muchas veces. No los vamos a poder determinar. Por el grado de necrosis. Que va a presentar ya el tejido. Entonces. Como les dije. Existen factores pronósticos. Como los factores genéticos. Que les decía. Lo de la telomeresa transcriptada inversa. Lo de las GABA. O las subunidades de las proteínas G. Positividad. Los de los cromosomas. De la monosomía del 3B. La ganancia del 8 cubo. Del 6 cubo. La positividad para P53. Y B1. También un factor pronóstico. Va a ser el tamaño del tumor. No es lo mismo. Tener un tumor pequeño. Que no tiene un crecimiento. Tan el ser leado. Por una actividad mitótica baja. A tener un tumor. Que tenga. Más de 6 diámetros de base. Y que tenga más de 10 milímetros. Milímetros de altura. La localización. Como les decía anteriormente. No es lo mismo. Tener uno que esté cerca del nervio óptico. A menos de 3 discos ópticos de él. O que lo tengamos. A nivel. Periférico. Y la integridad de la membrana de Bruch. También es muy importante. Ya que al momento. En que nosotros perdemos. La membrana de Bruch. Este va. A desplazar completamente. El epitelio pigmento de la retina. Va a entrar a la retina. En la sensorial. Y puede más proliferar. Y hacer todo. Hay muchos. Muchos. Muchos daños. Entonces. También. Si ya se fue a esclero. O tijero extracular. Pues ya estamos hablando de una metástasis. Entonces. Está mal. Cuando hablamos del tamaño del tumor. Pues vamos a determinar. Lo que sea pequeño. Sea un tumor mediano. O sea un tumor grande. Cuando hablamos de un tumor pequeño. Pues son de 1 a 3 milímetros de altura. Y una base menor de 16. Cuando hablamos de un tumor mediano. Es uno de 2.5 a 10 milímetros de altura. Y una base menor de 16 milímetros. Y un tumor grande. Estamos hablando de más de 10 milímetros de altura. Con una base mayor. Y 6 milímetros de base. Esto es muy importante. El tamaño del tumor. Porque ahorita que hablamos del tratamiento. Va a depender. Cuando hablamos de un tumor pequeño. Pues muchas veces es observación. Estarlo viendo cada 2 meses. Haciendo oculto clínica. Ultrasonido. O podemos pensar en un tipo de láser. Que va a ser el transpopilar. Cuando hablamos de mediano. Pues ya nos vamos a ir más como. En la brachioterapia. Y cuando estamos más grandes. Pues hay que empezar más ya en la nucleación. El diagnóstico. El diagnóstico no es invasivo. Generalmente va a ser clínico. Y por medio de ultrasonido. Y tenemos otras pruebas comentarias. Que ahorita los explico brevemente. El diagnóstico clínico. Pues vamos a ver obviamente una masa. O un nódulo pigmentado. O no pigmentado. Con el cusuprotiniano. Y al momento de ser ultrasonido. Pues vamos a determinar. Que podemos encontrarle dos formas. Primero tenemos el ultrasonido moda. Y el moda no lo puse. Pero aquí va a ser una intensidad intermedia baja. Donde mientras va avanzando las espigas. Van a ir decreciendo. Y esto se le conoce como ángulo capa positivo. Y pues también vamos a ver una vascularización. Dentro del tumor. El ultrasonido modo B. Pues yo creo que es el más importante. Ya que vamos a visualizar un nódulo. Con una sombra. O una sombra acústica hueca. Vamos a encontrar una excavación correa. Eso es muy importante. Y pues la presencia del cusuprotiniano. La excavación correa. Como le digo. Es muy importante. Ya que muchas veces podemos confundirnos con un hemangioma. Entonces podemos presentar las dos formas. Que es la forma de un nódulo. O de domo. Y una vez que esta se rompe. O penetra la membrana. Ahora sí la vamos a determinar como en forma de champiñón. O de hongo. Las otras pruebas comentarias les digo. Es la fluorangiografía. La fluorangiografía. Nos va a determinar. A mayor medida de la extensión. Pero no es como un método diagnóstico. La fluorangiografía. Vamos a ver una doble circulación. ¿A qué me refiero a eso? Vamos a ver la circulación que va a estar yendo hacia el tumor. Y también en las etapas tardías de la fluorangiografía. Pues vamos a ver cómo estas están liberando el... Ay, se me fue. Bueno, el... Bueno, perdón, se me olvidó. Va a estar liberando ahí la fluorosina. El OCT en sí no es... También el ultrasonido. Pues a partir de dos milímetros. Vamos a poder empezar a ver el tumor. El OCT. Pues más que nada para ver el tumor. Nos va a determinar más el daño a nivel de las estructuras. Entonces, el angiocete también nos va a poder determinar los vasos que son de la neoplasia. Y vamos a tener como un factor pronóstico visual cualitativo a largo plazo después de la terapia. Porque muchas veces la terapia nos va a producir pues una retinopatía por radiación o una vasculopatía por radiación. La resonancia magnética y el TAC pues nos va a ayudar también a determinar el tamaño del tumor y la extensión. Sin embargo, la resonancia magnética y el TAC no es simplemente nada más a nivel del ojo. Aquí es importante hacerlo a nivel sistémico para ver los grados de la metástasis. Hay un estudio que es el estudio colaborativo del melanoma y este se hizo hace meses de 25 años. Y aquí fue para ver la supervivencia del melanoma córida. Y aquí el punto del estudio fue determinar tres preguntas. ¿Cuál es la historia natural del melanoma pequeño? Si la radiación externa previene a la nucleación, a la metástasis y la mortalidad en melanomas grandes y también la diferencia de mortalidad en una nucleación en melanomas medianos. Entonces, dentro de ese estudio para el melanoma córido pequeño, pues se vio que si no hacemos nada, el 6% tiene un riesgo de mortalidad en un lapso de 5 años y a 8 años tenemos un riesgo del 14.9%. Y su crecimiento, pues generalmente es del 21% a 2 años y hasta 31% al quinta año. Aquí se determinó ciertos factores asociados al crecimiento. Sin embargo, Shields dijo más que nada los factores predictivos de este crecimiento donde presentaba la cercanía al nervio óptico, la alteración a los síntomas visuales, el pigmento naranja y el líquido subretoniano hacia un grosor mayor de un milímetro. Pues estos son factores que nos aumenta tanto el crecimiento como la mortalidad a largo plazo. Entonces, pues aquí pueden ver lo que les decía de la fluoranqueografía. Aquí podemos ver estar determinado y aquí podemos ver cómo está la vascularización y aquí la fuga, ¿no? Pues cuando hablamos del melanoma córido mediano, pues aquí se comparó la nucleación contra la barqueterapia del yodo 125. Los criterios de inclusión que usaron fue una altura de 2.5 a 10 milímetros de altura y una base menor a 16 milímetros. Una obedeza visual igual o mejor de 20-200 en el ojo contralateral y la ausencia de un glaucoma neovascular, ausencia de un involucro del tumor ya sea en el ángulo o en el cuerpo ciliar, medios ópticos claros y que no haya un involucro a nivel del nervio óptico. Es importante ya que no hubo una evidencia significativa en la mortalidad contra la nucleación. Como podemos ver, aquí está la causa de mortalidad en melanomas medianos, donde a tres años pues fue la misma mortalidad. A cinco años, pues similar la mortalidad. A ocho años fue también muy similar la mortalidad. Y a diez años fue comparable, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no hay una evidencia significativa en la mortalidad contra la nucleación. Y los factores que pueden producir el daño bisel, pues fue una altura mayor de 5 milímetros, una distancia menor de 2 milímetros de la fobia, los antecedentes de biotes milímetros, la presencia de un desprendimiento de retina y un tumor que no te presentará la forma de 2. Estamos hablando de un tumor que ya ha roto la membrana de grupo. Cuando hablamos de melanoma coreo gigante, pues también fue ver la mortalidad, si hacerle la nucleación antes una radioterapia o simplemente nuclearlo. Entonces, aquí también se hizo la hipótesis de Zimmerman, ya que, como les decía, quitarlo no significa que no haya una metástasis a largo plazo. Es muy difícil. Y la hipótesis de Zimmerman hablaba de que al momento de nosotros estar haciendo la nucleación pudiéramos hacer una micrometástasis y este después se iba a ir hacia otras partes del organismo. Entonces, no hubo algo comparativo o una evidencia significativa que dijera que hacerle una radiación previa a la nucleación pues tendría un mejor pronóstico. Cuando hablamos del tratamiento va a depender de muchas cosas. Primero, pues, el tamaño y la ubicación del tumor. Como les decía, los tumores pequeños generalmente va a ser observación cada dos meses con estudios complementarios. Lo importante va a ser la fotoclínica y el ultrasonido. Sin embargo, también podemos agregar lo que es la fluorangiografía y el OCT. Nosotros cada dos meses vamos a estar realizando el estudio y si vemos que no hay un crecimiento o no hay alteración, pues podemos aplazarlo a cada seis meses. Cuando hablamos de la braquiterapia, este generalmente van a ser para tumores ya medianos, en lo cual lo que vamos a usar va a ser una radioisotopos que realmente vamos a usar el yodo. Este se va... También es importante saber que estas terapias no las vamos a dar nosotros nunca. Esto tiene que ser un oncólogo, oftalmólogo, también un intervencionista y un radiólogo. Entonces, este es un equipo muy importante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar el tumor, hacer ya sea por medio de de visualización directa. Tenemos que tomar dos milímetros de margen sano y ahí vamos a poner la placa. La placa es, como les digo, un radio de yodo del 125 con una placa de oro. Esto es muy importante, tiene una vida media de 60 días aproximadamente, pero el tratamiento va a durar de 3 a 7 días donde está la placa. Y también es importante saber que hay muchas complicaciones que pueden presentar. Como les decía, puede haber una vasculitis, puede haber glaucoma, puede haber formación de catarata, puede haber hemorragias y puede haber alteración de los movimientos por el mismo al poner la placa debajo de los músculos, pues pueden producir una alteración. Y también podemos hacer hay diferentes tipos de placas donde podemos estar cerca del nervio óptico ya que estas se pueden encurvar. Sin embargo, aquí el daño va a ser hacia el nervio óptico por compresión, no va a producir isquemia, entonces la huesa visual también está limitada. Cuando hablamos de la termoterapia transcopilar, esta generalmente va a ser o para el tamaño de tumores pequeños o como coadyuvante a la brachiterapia. Lo que aquí es un láser diodo generalmente va a ser un disparo y va a producir una necrosis, va a ser una muerte celular ya que va a aumentar la temperatura hasta 60 grados. Este tiene muchas complicaciones. Primero que nada, pues el diámetro pupilar tiene que ser tumores pequeños, no tienen que tener una altura, tienen que ser planos y va a producir muchas lesiones a nivel de la corpapilar. O sea, el 90% tenían daños, entonces está estudiando, pero no lo podemos hacer como que vaya a ser la nueva revolución para el tratamiento de los melanomas corvideos. Cuando hablábamos de la radioterapia con partículas cargadas, este al inicio fue algo muy importante, ya que estos son millones cargados de helio, lo que hacen es que pasan de una forma muy sencilla, tienen un pico muy importante de los gis y rápidamente al momento en que pasan todos esos, se eliminan. Sin embargo, estos no son específicos, estos pasan por todos los tejidos produciendo más daño o más alteraciones que la braquiterapia. Entonces, se ha estado estudiando y no tiene una, no es mejor que la braquiterapia y tiene más complicaciones, por lo tanto, sigue como un estudio. Cuando hablamos de la resección directa del tumor, pues aquí estamos hablando de una vitrectomía, donde hacemos una retinotomía, hacemos, ponemos láser, hacemos intercambio aire, le ponemos después silicón y observamos, no se hace ya tampoco con mucha frecuencia ya que tiene muchas complicaciones y el riesgo de recibida también es muy alto. Entonces, al final de cuenta, tenemos al final la nucleación, que estos son para tumores grandes, tumores que han recibido o fallecen en tratamiento, pacientes que tienen un glocomano no controlable, donde la huesa visual ya es muy pobre, pues se opta por la nucleación. En resumen del tratamiento, pues los que más se van a usar como primera línea va a ser la varaquiterapia y la nucleación, pero como les digo, tanto los tratamientos tienen un 95% de evitar las residias, pero no la mortalidad por la metástasis a largo plazo. Entonces, ese es el problema, ya que también los melanomas son muy resistentes a las terapias por radiación. Entonces, pues eso es un resumen de un tema muy largo, intenté resumirlo lo más importante y también pues ser un poquito claro. No sé si tienen dudas, preguntas, quieran que repita algo, explica algo un poquito más a fondo. Sus compañeros son súper pilas que no hay necesidad de repetir. Yo les mandé un resumen, son como, no sé si 40 o más páginas. No, es que es demasiado, del Ryan eran ciento y no sé cuántas hojas, otro libro eran 30. Haz de cuenta el caso que eso que les mandé es un mega resumen, entonces no sé cuántas páginas son, son como 40 y algo, pero ese resumen yo lo tenía en mi documento cuando fui residente, entonces es un mega resumen. Obviamente, si nosotros no evaluamos bien fondo de ojo, no vamos a tener detalle de ciertas cosas. Hace poco, uno de los residentes que está rotando en México me mandó una foto y me dijo ¿qué le parece? No sabía historia, no sabía nada, solo me mandó la foto como que yo era divina de todo. Entonces, el cabal vi la foto y tenía unos cambios pigmentarios y le dije eso puede ser un melanoma. Entonces, al final, creo que la mandaron a hacer ultrasonido, no sé qué fin tuvo el paciente, pero sí es importante ver esos detalles y era una imagen que se notaba pues que había algo diferente y uno de los médicos estaba cuando se había percatado de eso. Entonces, eso es bueno porque ustedes ya van viendo lo anormal, vean. Obviamente, residentes de primer año tienen que conocer todo lo normal para saber qué es lo anormal. Entonces, por eso es importante evaluar, checar, porque sí tienen que aprender a hacer todo prácticamente. Ahorita estoy un poco preocupada porque cada mes que vienen los médicos de primer año de cualquier entidad no han hecho procedimientos que deben de ser para el año en curso, ¿verdad? De primero, cuáles son los de segundo, cuáles son los de tercero y sí me preocupa mucho porque entonces cómo van a llegar de R2 cuando los mandemos fuera o cómo van a estar de R3 y digamos. Entonces, sí me preocupa eso porque no hacen pues ni procedimientos pequeños pues de antiangiogénicos, entonces eso es preocupante. Si ustedes tienen algo, una inquietud acerca de eso, por favor, háganmelo saber porque yo puedo hacer una reunión con los encargados de cada sede porque no puede estar pasando esto, pues, o sea, no sé entonces qué hacen ahí en sus países, ¿verdad? Porque, no sé, o sea, no hacer panfotos, no hacer láseres de iridotomía periférica, capsulotomías, antiangiogénicos, es triste, lo único que los ponen a hacer es terigiones ustedes, dándome cuenta es lo único que los ponen a hacer, entonces, sí, por favor, necesito que me digan ustedes, porque si ustedes no me dicen nunca voy a saber, entonces, si no estamos mal, tenemos que ver en qué están fallando en otros lados para que mejoren esa parte, entonces, no los puedo soltar yo acá, hacer procedimientos pequeños si nunca lo han hecho y menos si saben, no saben la técnica, entonces, son más tristes todavía, entonces, porfa, si pasa alguna otra cosa, háganmelo saber, no voy a decir fulanita de tal o fulanito de tal me lo dijo, no, yo lo hablo con el doctor Gutiérrez y igual lo hablo con con los encargados porque no puede pasar esto, ¿quién me habló? Yo, Néptali, yo creo que lo más fácil es que todas las escuelas del doctor Rudy pues haga un consenso en decir tales procedimientos son para R1, eso ya lo mandé, fíjate, por eso es que me está como que preocupando, eso ya se mandó, ¿cuál es de R1, R2, R3? Una cosa es que se haya mandado y otra cosa es que se está implementando. Por eso, entonces, yo necesito que ustedes me digan porque yo no estoy en Guadalajara, yo no estoy en Perú, yo no estoy en, ¿qué? Octavisión, en las diferentes sedes. R1, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Cuáles son los procedimientos que tienen que hacer los R1? Capsulotomía, es más, se los voy a compartir, yo creo que ya se los compartí, lo que pasa es que no revisan nunca lo que mando. Este, iridotomías, sí, pueden realizar cápsulotomías, pueden realizar MLT, panfotocoagulación, antihigiénico, chalaciones, terigiones, crioterapia, o en su caso, que la mayoría tiene el láser, el láser transescleral, también lo pueden realizar. Entonces, se los voy a volver a compartir, pero sí necesito que me lo hagan saber, porque con el doctor Gutiérrez no estamos en cada uno de sus lados, sino entonces prácticamente son sacachambas, entonces qué triste, porque no van a ser residentes, bueno, no van a ser oftalmólogos integrales, sino que van a ser técnicos oftalmólogos, entonces sí, sí, díganmelo, porfa, porque sí me preocupa mucho eso. Ok, bueno, el tema de melanoma, como bien lo dijo Emiliano, lo resumiste bonito, yo sé que es largo, pero apréndanse bien la clase de Emiliano, créanme que ahí está todo lo que deben de saber del melanoma, cuáles son las características histopatológicas, cuáles son los hallazgos clínicos y cuál es el manejo, es lo que tienen que saber de melanoma, no es una patología que la vamos a estar viendo todos los días, pero sí la podemos tener, entonces, este, léanla bien a esta clase, porque sí está para sacarla de examen. Este, otra cosa, pensé ayer que estaba leyendo las clases, porque, bueno, empecé a hacer el examen ya para retina, el segundo examen, y obviamente ustedes mandan las clases, a veces no las mando y yo simplemente agarro el libro y me pongo a leer o todo. Este, ¿qué les pareciera a ustedes si de cada, de cada sede suben sus clases al GES, para que quede documentado también ahí, ¿sí? O sea, ustedes también tener las clases de Guadalajara, tener las clases de Perú, tener las clases de Octavisión, entonces, creo que así sería más factible. Obviamente, no quiero que sean unos chicos de clases, ¿verdad? Porque si no, también estamos mal. Entonces, para que también se ayuden bibliográficamente, ¿verdad? El resumen de cada uno de lo que hacen ustedes. Obviamente, yo me doy cuenta cuando repiten una clase o agarran una clase de otro compañero. Para mí, es bastante fácil darme cuenta de eso. La doctora Luisa me puede desmentir si no es así. Pero sí, sería bueno. Yo pienso porque sí salieron un poquito mal en el examen de residentes de primer año. Y obviamente quiero que lo ganen, pues voy a tener que hacer un examen súper fácil para que lo ganen y saquen 100. Y voy a hacer un examen más difícil para los R2 y R3, ¿verdad? Entonces, para que se nivelen con los R1. Entonces, no sé, eso lo pensé ayer, así se los digo. O sea, me tuve que salir de la clase y le pedí ayuda a Neftali porque era el que estaba ahí un poquito más accesible y se me vino hacia la mente eso. Entonces, yo creo que lo voy a hablar con el doctor para que lo subamos a los cursos que tienen acceso, ¿verdad? Para que puedan tenerlo. Entonces, sí sería una buena opción. No sé si se va a lograr esta semana, ¿verdad? Pero por lo menos para hacerlo desde el mes de octubre con los temas que vamos a ver de Neuroftalmipedia que son poquitos, pues. Entonces, bueno, no sé si vemos. Son dos clases hoy, ¿verdad? ¿O solo es una? Déjenme ver. Yo exponía al segundo vez. O sea, yo era el segundo en exponer, pero empecé yo, no sé por qué. Se me dijeron que expensara. Yo te dije que empezara porque estabas conectado a la hora. Quiero ver. Ah, le toca a... ¿Solo a ti? Neftalía, tienes tu clase. Se salió Neftalí. Lo hizo Adriano. Acá estoy. No, acá estoy. Habla, no, tienes tu clase ya, ¿verdad? Para que solo veamos una lunes. No, ya tengo hecha mi quince, pero la tengo en la computadora, pero mi computadora no la puedo conectar a internet. La última vez que impartí la clase le tuve que pasar mi presentación a Marta para que Marta proyectara mi presentación. Y podemos hacerlo ahorita igual, o me la pasas a mí y yo la reproduzco aquí en la computadora. Como la tengo en la computadora, tendría que irme a la clínica y la clínica ya está cerrada. Bueno, para la próxima hacerlo más temprano si sabías que íbamos a adelantar clases. Entonces, el lunes vamos a ver dos clases hoy. Entonces, vamos a ver la de Francisco. Lástima que no está Francisco porque está la jornada de Quicheno porque hubiéramos visto ahora leucemias y linfoma. Pero bueno, entonces el lunes vemos las dos clases, chicos. Y de verdad, háganme saber qué pasa allá en Guadalajara. Me preocupa porque es donde yo estuve y pues nada que ver cuando yo estuve. Entonces, sí tienen que aprender a hacer los procedimientos que más o menos le comenté. Ahorita déjenme buscarlo aquí donde lo tengo documentos. Yo se los mandé porque nunca ponen atención a lo que yo les mando. Aquí está Prácticas. Vamos a ver. Se los voy a reenviar. Voy a tomar un screenshot para que se los mande. y ahorita se los voy a reenviar. Entonces, este mes que viene sí vamos a ponernos la pila con los chicos que están en, ¿cómo es que se llama? En zona 10 porque sí necesito que aprendan a hacer panfotos. Necesito que aprendan a hacer, a colocar antihilogénicos, IP, capsulotomía. Entonces, ya les dejo el trabajo junto al examen que no les logré hacer hoy para que este, el día de mañana me hablen por favor si hay un tiempo porque solo van a haber pocos pacientes para que ya la otra semana empiecen a sacar sus conocimientos de ahorita se los mandé. Estos son algunos, ¿verdad? Son los que más utilizamos. Entonces, que el doctor Gutiérrez lo puso. Ok. Bueno, pues pasen bonita tarde. Me encantó tu clase. Manden por favor las clases al grupo. Sí. Entonces, nos vemos el día de mañana y porfa, conéctense a la hora, doctora Kaylin, doctora Marta, que estaban haciendo que no se conectaron. Entonces, este, porfa, sean puntuales. Nos vemos el lunes 5 en punto. Si yo no mando mensajes obvio y sensato que van a saber, ah, las clases son a las 5, entonces iniciamos a las 5. a las 5 y media. Ok. Pasen bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego.